Y edifica altar a Jehová tu Dios ¿Quién era el Dios de Gedeón? Jehová En la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente Y tomando el segundo toro, sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera Que habrás cortado Yo voy a hablarles a ustedes en este día de los dos altares de Gedeón Levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia Por el poder de tu Santo Espíritu y por la gloria con la cual visitas nuestra generación Espíritu Santo dependemos absoluta y totalmente de ti Y queremos que en este día tu gloria sea manifestada a tu pueblo Y por lo tanto humildemente clamamos para que así sea En el nombre poderoso de Jesús, glorificate Señor En medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús El que lo crea diga Amén, Amén y Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento por favor En jueces capítulo 6 versículo 24 Gedeón Tiene un encuentro con Dios Y es conocido por Dios Mientras él conoce a Dios Él tiene un auténtico encuentro Una revelación de su presencia En el versículo 23 Dice claramente que el Señor le dijo lo siguiente En nuestro texto Y no te muevas de ese pasaje Dice Pero Jehová le dijo ¿Quién le dijo? Paz a ti No tengas temor porque no morirás Y esto es un símbolo de lo que acontece Cuando tú vienes a Cristo Cuando tú vienes al Señor Tú tienes un encuentro con Dios Dios es revelado a ti Él te da la paz Que sobrepasa todo entendimiento Él establece paz con Dios Y sabes cuál es el resultado de eso Que tú no morirás Yo no sé si tú me entiendes Pero yo voy a vivir eternamente Para la gloria de Dios Mi nombre está escrito en el libro de la vida Esa persona que está a tu lado Muy probablemente nunca morirá Y no estoy hablando de una muerte física Estoy hablando de una muerte eterna Nosotros viviremos por los siglos de los siglos 70 trillones de años Este pastor va a estar danzando Delante del trono de Jehová Para la gloria de Dios Porque vamos a reinar con Cristo Por los siglos de los siglos Si hay alguien que pueda decir amén Gedeón tiene ese encuentro Y le llama a ese primer altar Shalom Donde él establece paz con Dios Donde él tiene una relación con Dios Ofra era el lugar de este altar Y Ofra quiere decir Servatillo o siervo Que era un animal de sacrificio Sabes por qué no se menciona En el primer altar de Gedeón Cuál fue la ofrenda O cuál fue el animal Que él sacrificó en el altar Porque lo que Gedeón puso En ese primer altar Fue su corazón Y el primer sacrificio que tú Lo primero que tú le das a Dios Cuando el Señor te encuentra Y debo decirte una cosa muy importante Hay mucha gente que dice Oh Cuando yo encontré a Jesús Él no estaba perdido Tú estabas perdido Él fue el que te encontró a ti Él te eligió a ti Él te encontró en tu peor momento Y lo convirtió en un momento glorioso Y lo primero que tú le das al Señor Cuando él te encuentra Es tu corazón Por eso ese primer altar No menciona qué tipo de animal Se sacrificó en holocausto Porque Gedeón mismo Se convirtió en ese sacrificio El día en que tú tuviste Un encuentro con Jesús La persona que tú eras murió Y nació una nueva criatura Hay alguno aquí que puede entender Que el que está en Cristo Una nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí Todos son hechas nuevas Tú no eres la persona que eras antes Tú eras el ciego Bartimeo Pero ahora eres el hombre Que recibió la luz Ahora eres la mujer Que fue encontrada por Dios Ahora eres una nueva criatura Creada no por voluntad De hombre Sino por voluntad De Dios Ese fue el primer altar De Gedeón Es un altar que simboliza Salvación Es un altar que simboliza Paz con Dios Es un altar que simboliza Nuevo nacimiento Es un altar que simboliza Vida eterna Es un altar que simboliza Lo primero que acontece Entre un hombre y Dios El problema Que tiene la mayoría de los cristianos Es que hay un gran porcentaje De la iglesia cristiana Que ya ha hecho este altar Y que tiene una relación con Dios Y que ha sido nacido de nuevo Y que ora y entiende que Dios le ama Pero hay un problema Y es que esa misma noche Dios le dice Gedeón Dime papá Tú eres mi rey Mi Dios Aleluya Alabín, alabán, alabín, bombán Jehová, Jehová Aquí estoy Señor ¿Qué quieres? Ustedes han visto a la gente Cuando está en el primer amor Lo contento que está Y antes de que Dios hable Le dice Lo que tú quieras Como tú quieras De la manera que tú quieras Aquí estoy papá Y esa misma noche Él no esperó 20 años Él no esperó 30 años Esa misma noche Que Él le da salvación Esa misma noche Que Él se revela a Gedeón Esa misma noche Que sus penas Y su lamento Fue transformado en baile Que Él fue roto Del yugo del pecado Que Él fue liberado Para adorar a Dios Dios le dice Y te voy a decir una cosa El primer altar Vino de la voluntad De Gedeón Pero el segundo altar Vino de la voluntad De Dios El primer altar Dios No se lo pidió Gedeón se lo dio Porque quiso Pero el segundo altar Y aquí es donde viene Los heavy duty Funky Robi Wow Dios le dijo Yo Te ordeno Que esta misma noche Tú me prepares Otro altar Tú quieres otro altar Pero tú sabes Que yo te preparé uno Sí, sí, sí Sí, sí I got you Ese fue el primer altar Ese es el altar De nuestra relación Tú estabas bien contento Me diste tu corazón I'm gonna get you I'm about to get you Ustedes han visto Cuando ustedes dicen Si algo suena demasiado bueno Quizás no es cierto If it's too good to be true You gotta be careful Y así mismo fue El Señor le dijo A la bien, a la van A la bien Bambangue de Gedeón Gedeón Rara, rara Tú puedes echar adelante Y yo te voy a bendecir Y eso es lo que la gente Oye primero Y dice Oh my God Y de repente El Señor le dice Yo quiero otro altar Y Él le dice No hay problema Déjame empezar A trabajar en el altar No, 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 no No, no No te lo hago Al lado del otro No Porque tú no me vas a hacer Ese altar en la iglesia Tú vas a ir A la casa De tu papá A tu vida Personal A tu vida Como hombre de hogar A tu vida Particular Y tú vas A llevar En el corazón El mismo amor Que tú me demostraste En este primer altar Y tú vas a derribar Todo lo que hay allí Y tú lo vas a picar En pedacitos Y tú me vas a hacer Un altar Que diga Que mi gloria Reina En tu vida Perso Y Gedeón le dijo Señor vamos a mantenerlo aquí Aquí En la iglesia Ustedes han visto esos cristianos Que pueden ser cristianos en la iglesia En la casa son el diablo Ustedes han visto esos cristianos Que en la iglesia adoran a Dios Pero no diezman Porque mis cuartos son mis cuartos Sí, yo alabo a Dios Pero mis cuartos son mis cuartos Ustedes han visto esos cristianos Que están Aleluya Álvale que vive Gloria a Dios Y cuando llegan a la casa Ven pornografía Ustedes han visto esos cristianos Que dicen Yo no quiero células Celulite o celular Porque está bien Que yo vaya una hora Dos horas A la iglesia Mirando el reloj Por si me cierran Burger King Pero yo no voy a trabajar Para Dios el lunes Ni el martes Ni el miércoles Porque mi cristianismo Está circuncrito En salvación eterna Y dos horas Los domingos Uy yo sabía Que me iban a dejar solo Mira, mira, mira Dos gentes Aunque sea para disimular Tú deberías decir Amén Aleluya Pastor Eso está heavy La iglesia Está llena de gente Que pueden ser cristianos Dos horas a la semana Pero cuando llega A su vida personal A sus finanzas personales A su hogar A su casa A como trata su esposa A si predica el evangelio En su familia A si convierte su hogar En un lugar Para que Dios Pueda morar En él Ahí es donde Se pone dura La cosa Los demonios Vienen a la iglesia No mire a los lados En este momento Pero cuando Jesús Entró en una sinagoga Quienes gritaron No fueron los fariseos Ni los saduceos Ni los otros feos Quienes gritaron Fueron los demonios Y donde estaban Los demonios Sentados en la silla De la iglesia Porque si hay algo Que al diablo Le encanta Es la religión Cualquiera puede Ser cristiano Entre comillas En las cuatro paredes De la iglesia El domingo El tipo que ametralló A la gente En la premier de Batman Decía ser cristiano En la iglesia Y así Todo tipo De demonios Religiosos Le encanta A la iglesia Pero el árbol Se conoce Por sus frutos Y si tú No me enseñas Que en tu casa En tu hogar En tus finanzas En tu diario Vivir Tú no eres Una nueva criatura You ain't No lo eres Ah pero yo pensé Que yo podía Aceptar a Jesús Y seguir siendo Ganguero Ah pero yo pensé Que yo podía Aceptar a Jesús Y seguir en Fornificación Ah pero yo pensé Que yo podía Aceptar a Jesús Y seguir haciendo Todo tipo de Vagamundería No servirle No honrarle No vivir para él Yo creí que Jesús Era una enfermedad De domingo Llamada Domingitis Aguda Y tan pronto Como yo vaya Me arrepienta Tire tres gritos Me degreñe Yo puedo ser Rebelde Mentiroso Ladronazo Loco viejo Ah me van a dejar Ahora ¿Verdad? Es por eso Que la gente Odia Los carnuses Odian una iglesia Como esta ¿Por qué? Porque muchísimos Cristianos Quisieran dejar A Jesús Aquí adentro Salen Entran por ahí Uy Ah La va a hacer Señor Ah vale Que se te trepa Papá Y vamos a pasar Con una ofrenda Uy dejé En el carro La cartera Oye pero siempre Se te queda La cartera En el carro Oye Y que fue lo que pasó Con tu esposa No 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 Es que yo a esa mujer Tengo que darle Tres veces al día Para que se le ablande la carne Yo le doy de desayuno A mediodía En la noche Y si le pregunto Al jefe de su trabajo Es un ladronazo Que siempre llega Diez minutos tarde Y después se va Cuarenta minutos Earlier No sé si me están entendiendo ¿Por qué? Porque hay muchísima gente Que no ha entendido Que cristianismo No tiene que ver Con el domingo Cristianismo Tiene que ver Con lo que pasa De lunes a sábado Cuando tú no estás En la iglesia Cuando tu vida Exhibe frutos Dignos de salvación Que Dios le dijo Señor Pero por qué no te conformas Con este Vamos a quedarnos aquí Mejor Ustedes se acuerdan Cuando Pedro Y Juan Estaban en el monte De la transfiguración Que Pedro dijo Que Pedro dijo Uy estamos en este monte Vamos a hacer unas enramadas Para aquí Y nos quedamos aquí Y él dijo Shut up Váyase para allá abajo ¿Por qué? Si esto está tan bueno Mira Elías Mira el profeta Mira a Moisés Mira la presencia de Dios Vamos a quedarnos en la montaña Él dijo No Es que tu vida Está supuesto A llenarse de mí En esta montaña Pero a bajar Y a dar por gracia Lo que por gracia Tú recibiste En el tope de la montaña El Señor le dice Yo quiero otro altar Dile al que está a tu lado El Señor quiere otro altar El primer altar Es un altar De salvación Pero el segundo altar Es un altar De liberación Y la razón por la cual Hay cristianos Que aunque ellos son salvos Tienen hogares atados Por el mismo infierno Es porque no han aprendido A levantar el otro altar Cuando Gedeón le dijo Señor Pero espérate un momento Time out ¿Por qué es que tú quieres Otro altar? El Señor le dijo Porque yo soy rey De tu corazón Pero en tu familia Reina Acera Acera Era una entidad Demoníaca Que venía Que venía De pueblos Cananeos Y el papá De Gedeón Había levantado Un monumento Acera El nombre Acera Quiere decir Diosa De dioses En otras palabras Acera Era una entidad Que tomaba Posesión De la vida Personal Del pueblo De Dios Y hay muchos Cristianos Que no han Entendido Lo que es Un estándar Doble Lo que es Ser cristiano En la iglesia Pero en su vida Personal Permitir Que acera Gobierne Lo que Dios Quería Era que al salir De su presencia Como tú vas a salir Hoy Tú llegaras A tu familia A tu trabajo A tu hogar Y tú derribaras Todo poder Del enemigo Y tú echaras Fuera Toda influencia Del diablo Alguien me está Escuchando Alguien me está Yendo Oye bien ¿Por qué Hay tantos Cristianos Que se rehúsan A traer A Jesús A su vida Personal Porque hay tanta Gente Religiosa Que puede decir Gloria a Dios En la iglesia Pero con su vida Niega Su relación ¿Por qué Hay tanta Gente Que son tan Rebeldes Malcriados Locoviejos Avaros Pero como quiera Vienen a la iglesia ¿Por qué? Muy simple Hay un Precio Muy Grande Que pagar Cuando tú Derribas A cera ¿Cuántos de ustedes Han visto cristianos Que creen Que su mayor Ofrenda A Dios Fue entregarle Su vida A Cristo Parece que no le gusta Que tú le hables De que hay que predicar El evangelio De que hay que diezmar De que hay que orar De que hay que interesarse Por los pobres De que hay que ayudar A la gente Si o no Pero cuando tú Entregaste tu vida A Cristo Tú no le diste Nada Que no sea un montón De basura Que no sean Años de pecado Que no sean Años de cautiverio That's all you gave him Eso fue todo Lo que tú le diste Trapos sucios Es como que yo Yo te llame Un día a mi casa Y te diga Tengo algo Para ti En una funda Es una funda De pamper sucio Que yo guardé Desde que mis hijos Estaban chiquitos Para yo entregártelo En ese día Y eso es exactamente No te interesa Lo que pasó Tres días atrás Si tú fuiste capaz De entregarle tu vida A Dios Una y otra vez Porque a la cruz No se va Una vez Se va Todos Los Días La semana pasada Cuando en vez de tú Salir a testificarle A un primo tuyo Tú sentiste Irte a jugar bingo Ese día Tú tuviste Que clavar Esa nueva persona En la cruz Y decir Yo voy a hacer La voluntad De Dios La semana pasada Cuando tú tenías Que agarrar Ese billete Que era para Dios Y tú quisiste Salir a darte Unas harturas De camarones En ese momento Tú tuviste Que clavar Esa panza En la cruz La semana pasada Cuando tú quisiste Desafiar Tú líder De célula Y no hacer Lo que estaba Supuesto hacer Usted tuvo que Clavar el orgullo A la cruz El primer altar No cuesta El primer altar No cuesta Ustedes quieren ver algo Que a mí me disgusta Cuando la gente dice Si ustedes supieran Todo lo que yo he dejado Por el evangelio Ay cañiña Mire pastor Cuando yo No era cristiana Yo tenía Un novio Bueno en realidad Tenía dos Uno durante la semana Y uno para los weekendes Y ahora que estoy En Cristo Alabado sea el Señor Todo lo que me doy Es duchas De agua fría Porque no tengo Nada No me hacen caso Y ellos creen Que el día Que entremos al cielo Va a haber una estatua De ella En una ducha Exhortando El increíble Sacrificio Que ella hizo Por un apretón De un gordo Pero es que por eso Que hay gente Que viene Y te da un show Déjame Le senté A ver Necesito hablar contigo No no es que estoy Tratando de ir A hacer Ok dígame Entienda que mi tiempo Está metido En un montón de cosas Pastor yo tengo Una ofrenda Extraordinaria Que Ponle en la ofrenda No 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 Yo te la quiero Dar en la mano Porque es mucho dinero Son Veintisiete Y cuando ve tu cara Dice Con setenta y cinco Centavos Y tú dices Ay yo si ves Y yo no estoy hablando De la cantidad Yo estoy hablando De como una persona Llega a pensar Que le está dando Tanto a Dios Are you kidding me Tú estás jugando Conmigo Nosotros No le hemos dado Nada A Dios Él nos lo ha dado Todo Incluyendo Su propia Vida Guedeón nunca Le había dado Nada al Señor Hasta que el Señor Le pidió ese altar A veces tú A veces tú Vienes a una iglesia Como esta Y te decimos Hay que orar Hay que ayunar Hay que diezmar Hay que predicar Hay que afirmar A la gente Hay que tomar De nuestro tiempo De nuestra casa Del tiempo que tenemos Para nuestros hijos Y darlo para la gloria De Dios Hay que sembrar De nuestras vidas En esta generación Y la gente dice No 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 Porque yo entendía Que el Evangelio Era paz Mucha paz Mucha paz Lo cual me lleva A un punto Muy importante El Señor Le dice A Guedeón Que el segundo altar Que él levanta Haga el sacrificio En un peñasco Pero la traducción En hebreo No es un peñasco Sino Un stronghold O una fortaleza En otras palabras No era una piedra Donde él iba a levantar El altar Sino que el lugar Conveniente Era una fortaleza Lo cual es un término Militar Lo que el Señor Le estaba diciendo Es que para él Levantar Ese segundo altar Él iba a tener Que declararle La guerra Al enemigo Y que el enemigo Le iba a declarar La guerra A él Por lo tanto El que te dijo A ti Que vivir Para Cristo Era solamente Paz y gozo Te engañó Lo puedo decir Otra vez El que te dijo A ti Que ser cristiano Era la cosa Más chulámbrica Te engañó Porque ser Un auténtico Hombre De Dios Una auténtica Mujer De Dios Y estoy hablando De dos personas Diferentes Ok No voy a hacer Que alguien diga Ay yo lo sabía Bien Conlleva un precio Conlleva militancia Conlleva sacrificios Conlleva atarnos A un objetivo Mayor que el nuestro Conlleva pelear Día y noche Y desafiar al enemigo Y arrebatarle Las almas Alguien va a tener Que decir Amén Ahí está Que Dios Parado Delante De Dios Diciendo Amén Esto me va a costar A mí Dice que Él se llenó De temor Porque dijo Yo voy Y destruyo Ese altar Y me van A matar Si yo voy Y hago Lo que Dios Me está diciendo Me van a matar Mi familia Se va a volver En mi contra El pueblo Va a estar En mi contra Mi herencia My money Que era Que era Ese ganado Que su papá Tenía Lo voy A perder En un holocausto Por eso Fue que Él específicamente Le pidió El animal Le dio Un específico Porque Esa era parte De su herencia Dios No te va A hacer Pagar El precio De otro Pero de que Tú vas A pagar Un precio Lo vas A pagar Dijo Yo quiero Que tú me busques Ese animal No el primero Porque el primero De tu papá Es el segundo Disculpa Señor Tú sabes Que el segundo Es mío Sí Es tuyo Tú quieres robarle A tu papá Para sacrificar Para mí Usted quiere Que otro pague Por la liberación De su familia El hombre de Dios Eres tú Tú eres el que Tiene que pagar El precio Tu familia Está endemoniada Están bajo El poder de acera Ellos no van a orar Ellos no van a ayunar Ellos no van a sembrar Ellos no van a hacer Lo que tienen que hacer Pero tú Que has tenido Un encuentro conmigo Que me has entregado Tu corazón a mí Tú eres el que Tienes que sacrificar Lo tuyo Es allí El misterio De porque hay tantos cristianos Bueno en la iglesia Que tienen familias No salvas Tienen familias Que están atadas Y se mueren Diciendo Pero el Señor dijo Serán salvos Tú y tu casa A usted le vale gorro La casa de otro Pues el Señor Le vale gorro La tuya Solamente Lo que tú siembra Es lo que tú cosechas Ayer mientras yo Predicaba a los jóvenes Yo sentía En mi espíritu Y veía Cada uno De mis hijos En mi mente De como ellos Aman a Dios Y yo decía Esta es la clave Cuando tú siembres En los hijos de otro Cuando tú alcanzas A los hijos de otro Eso acontece En tu propia vida En tu propia familia Señores yo soy En este día Un testigo De que hay mucha gente Que tiene el primer altar Pero no el segundo De que hay mucha gente Que se rehúsa A dar más Que un par de ahorita A la semana Escuchando un mensaje Hay gente que piensa Que el mayor sacrificio Que ellos pueden hacer Para Dios Es aguantarme Una hora Predicando Y ustedes ven Que hacen Oh my God Oh my God Él va a hacer otro chiste Ahora Oh Dios mío Él va a decir Oh my God Ya él va a decir Que se paren No Que abran la Biblia Otra vez Yo no quiero abrir La Biblia Nada El segundo altar Cuesta El segundo altar Cuesta Y quiere que le diga Una cosa Cuando Gedeón Levanta el segundo altar Pasó todo lo que Él tenía miedo Se le volteó El pueblo entero Pero entero Vinieron De Jallalía Vinieron De Miami Vinieron De Fort Larder Vinieron De la calle Ocho Vinieron Armados Hasta los dientes De Opa Loca De todos sitios Vinieron Y dijeron Don ¿Quién fue Que derribó El altar? ¿Quién fue? Y lo andaban buscando Para matarlo Y es por eso Que mucha gente Dice No yo no puedo Meterme tanto con Dios Porque me voy A volver un freak La gente va a pensar Que yo estoy loco Tú sabes Uno está metido Ahora con Dios Y todo el mundo Piensa que uno está loco ¿Qué? Piensen que tú estás loco Loco están ellos Que prefieren Vivir en tiniebla Y irse al infierno Yo voy a servirle a Dios Con toda mi vida El tío tuyo ese Endemoniado El que siempre está criticando Que tú diezmas Que tú no quieres salir De la iglesia Que hasta las 5 de la mañana Te levanta a orar Y que está de qué Predicando Como si te hubieras vuelto loco Pero mientras Él se mete un galón De alcohol Y dos tablazos De cocaína Él piensa que está bien Déjame decirte una cosa Tú tienes que aprender A pagar un precio Si se te voltea Al mundo entero Ustedes sirven a Dios Te voy a dar una estrategia Que Gedeón usó Cuando Gedeón está ahí Y el Señor le dice Ok papá Te voy a dejar quieto ahora Estoy esperando el altar Ok Estoy esperando el altar Haz lo que tú tienes que hacer Y el Señor se fue Y lo dejó quieto Y Gedeón dice Man Wow Yo tengo miedo Yo no lo voy a hacer En la mañana Yo lo voy a hacer En la noche Lo cual me da Entender a mí Que si tú te quieres Tardar 35 años Para tú Nunca Han obedecido a Dios En convertir Su vida personal A él Él dijo Yo lo voy a hacer de noche Pero esto fue lo que él hizo Él dijo Yo estoy asustado Yo no sé muy bien Cómo hacer este asunto Pero yo me voy a buscar Diez personas Diez amigos míos Que me ayuden A hacer esto Que me den la confianza Para hacerlo Obviamente No eran diez demonios Eran diez personas Que creían como él Que entendían como él Que comprendían Lo que Dios había demandado Que eran capaces De tomar el sacrificio Y llevarlo a cabo Que fueron capaces De cortar Ese becerro Y de poner ese altar Y yo te voy a decir El por qué Hay mucha gente Todavía en cautiverio Porque usted necesita De su hermano Y de su hermana Usted necesita Una iglesia Un ministerio Que le rodee De personas Que le digan Yo estoy aquí Para llevarte A ese lugar En Dios ¿Cuál es el éxito De segadores? El éxito De segadores Está En que aunque Este es una iglesia De multitudes Es al mismo tiempo Una iglesia De grupos Pequeños Es una iglesia Que hace grupos De ocho De diez personas Y esas personas Te dicen Aquí estoy Para ayudarte Es por eso Que la peor Rebelión Que una persona Puede hacer No es conmigo Porque conmigo Ni hablan Es con ese líder De células Porque esa gente Que Dios Te ha puesto Alrededor Te la ha puesto Para ayudarte A derribar A acera En tu vida Personal Es por eso Que cuando tú Le vienes Con babosadas Y le vienes A decir Yo me quiero casar Y este no es el ocho El octavo matrimonio Que tú tienes Si pero ahora Si conocí el amor Ese líder De células Te va a decir Y el loco Que tú estás Vagamundo Cenevergüenza No yo te digo Que por eso Es que hay mucha gente Ustedes saben A quien no le gusta Esta iglesia A los carnuses A la gente Que tiene un concepto Del evangelio Que no es real Y de repente Los diez Que están en la celda Lo van a hacer Mira muchachos Espérate ¿Qué es lo que tú Estás inventando? ¿Qué es lo que tú Estás inventando? Oye En esta iglesia No hay amor Yo pensé Que habiendo Yo encontrado El amor Por octava vez Me iban a celebrar Eso Tú tienes que buscarte Gente que te rodee Que no te acepte Tonterías Es mejor Reprensión manifiesta Que amor oculto De que sirve una mentira Si lleva tu alma Al infierno De que sirve una mentira Si es para mantener A acera En poder de tu vida De que sirve una mentira Si suena como un violín Desafinado Pero no tiene poder Para cambiar tu vida El Señor Jehová de los ejércitos Quiere reinar En tu casa En tu familia En tu finanza En tu mente En tu diario Vivir el lunes El martes El miércoles El jueves El viernes El sábado Y el domingo Aleluya ¡Oh! ¡Santo! ¡Santo! Lo peor de todo Es que después La gente Está toda endemoniada Y le echan la culpa Al pastor Y a la iglesia Esa tiene su casa Así Pero es Por esa iglesia Que son locos todos Esa tiene su casa Una cosa a ustedes Guedeón Guedeón se busca Esta 10 gente Y aquí es donde Vienen los heavy duty Funk y Robby Wow Guedeón viene Tumba la imagen De acera Le entra A patar La corta En pedacito Hace un altar Toma El carnero Lo mata Lo sube en el altar Con sus 10 amigos Enciende el holocausto Y le dice Jehová Ahora Tú eres dueño De mi vida Si yo fuera Tú y yo le diera Gloria a Dios Yo dije Yo le diera Gloria a Dios Cuando él Hace esto Y eso es exactamente Lo que pasa Con todo Cristiano Que total Y absolutamente Le rinde Su vida Al Señor Tres cosas Suceden Número uno Su papá Es liberado En el versículo 31 De nuestro texto Dice así Versículo 31 Dice En el versículo 30 Dice Saca a tu hijo Para que muera Porque ha derribado El altar de Baal Y ha cortado La imagen de acera Que está junto a él Escucha lo que te voy a decir ¿Dónde estaba El altar de Baal Y de acera? ¿Dónde? Pero En la casa del papá Entonces el papá Era el más devoto De acera No sé si me están entendiendo ¿Me están comprendiendo? ¿De quién era el altar de acera? A Dios del papá Lo lógico es que Todo el mundo Que ahora está descalentado Con el hijo de él Venga y le diga al papá Que es el sacerdote de acera Le diga Búscame a tu hijo Como mismo tú has dicho antes Vamos a matar A todo aquel Que se oponga A acera Y mira Lo que le contesta El papá Después de ser el número uno Devoto de este demonio En el versículo 31 Le dice Y Joás respondió A todos los Respondió a todos los que estaban junto a él Contenderéis vosotros por Baal Defenderéis su causa Cualquiera que contienda por él Que muere esta mañana Si él es un Dios Que se defienda por él mismo Hay alguno aquí que pueda decir amén Tú sabes lo que acababa de acontecer Que el demonio Que estaba impostrado En el papá Salió corriendo Y su mente fue liberada Porque cuando Cristo Entra en un hogar Oh my God Alguien dé un grito de gloria Yo estaba orando por una persona Los otros días Y yo decía Señor ¿Por qué le va tan mal a esta persona? A mí me parece una historia De misterio Y que es cristiano Pero el estudio de su vida Es una catástrofe Con sus hijos Con su esposa Con sus finanzas Con sus emociones ¿Sabes lo que me dijo el Señor? Clarito Me dijo Porque esa persona Se ha rehusado A derribar Las cosas Que han tomado Y usurpado Mi lugar En su vida Y así mismo Hay mucha gente Que tiene hijos Amarrados Esposos Atados Familiares Destruidos Porque todavía Están peleando Con Dios De quemar En un altar Los ídolos Que no le han permitido Avanzar En una mejor relación Con Dios Lo primero Lo primero que acontece Es que su familia Es liberada ¿Cuántos quieren Familias libres? Lo voy a preguntar Otra vez ¿Cuántos quieren Familias libres? Hay que destronar Hay que destronar Acera Hay que derribar Los ídolos Hay que romper Los altares Nada Ni nadie Debe ocupar El exclusivo Lugar Del rey De reyes Y señor De señores Ni tus hijos Ni tu esposo Ni tu esposo Hay gente que Padecen Del síndrome De Adán ¿Saben cuál es El síndrome De Adán? Adán Vio Tanta cebra Tanto burro Tanto animales Feo Que cuando Dios le hace Una mujer Con toda esa curva El tipo Se pone Culeco Se pone Loco Ustedes saben De dónde viene El nombre Woman ¿Verdad? Que el tipo Dijo Wow Man Mamacita ¿Dónde tú Estabas? Tú estabas Durmiendo Cuando yo llegué ¿Pero por qué No me despertaste Baby? ¿Cómo tú Te llamas? Eva Evacaciones Que vamos a tener Todos los días Pero Mami ¿Y de dónde Tú saliste Con todas esas Curvas Y yo sin freno? Date una Vueltita Ay Dios Mío Recógeme Esa piedra Allí Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en el momento En que esa mujer Le dice Desobedece A Dios El tipo Desobedece A Dios Y hay un montón De gente Que tu atadura Es tu esposo O tu esposa Porque la Biblia Dice Que el que amare Más A padre A madre Esposo O esposa Hijo E hija Que a mí No es Digno De mí ¿Tú quieres una familia libre? Entrégale todo a Dios ¿Tú quieres un hogar Lleno de la gloria de Dios? Entrégate por completo a Jehová Sírvele diariamente Entrega tu finanza Entrega tu corazón Entrega tu vida A la segunda cosa Que acontece Después que su padre Liberado Es que Gedeón Recibe un nuevo nombre Ahí mismo Le cambiaron El nombre Y ustedes dirán ¿Y qué importa De Juan a Pedro? No, 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 no Es que recibe Ahora Una nueva autoridad Mira lo que dice En el versículo 32 Dice Y aquel día Gedeón Fue llamado Jerobal Esto es Contienda Vaal Contra él Por cuanto Derribó su altar La traducción Correcta en hebreo Es El que pelea Con el diablo Y óyeme bien Lo que pasa Con una gente Que entrega Su vida Por completo Tú recibes Una autoridad Que cuando el diablo Te ve venir Se da cuenta Que tú no eres Un flinky flunky Que tú eres Una persona Que viene A derrumbarle En todo lugar Donde él se Empostra A quien yo Vine a hablarle Hoy Ponte de pie Y te doy La última cosa Que acontece Cuando él levanta El segundo altar La tercera cosa Que acontece Cuando él levanta Ese segundo altar Es que él recibe La unción Que se deriva De la obediencia Y en el versículo 3 Del capítulo 7 Dice No más bien 34 perdón Del mismo capítulo 6 Dice Entonces el espíritu De Jehová Vino Sobre Gedeón Y cuando Este Tocó El cuerno O la trompeta Los aviseritas Se reunieron A él Dios le da Una unción A este hombre Que cuando Él convoca El pueblo A la guerra El pueblo Sale corriendo Detrás de él Ustedes saben Por qué No hay Muchas veces Líderes Que alcanzan Su mayor potencial Porque Mientras Tú tengas Un muerto Escondido En tu casa Tú no tienes La autoridad Para gobernar En la casa De Jehová Una Hubo una persona Que me vio en Facebook Una nota Diciéndome Usted no tiene Misericordia De los pastores Que caen Yo le dije Usted está muy equivocado Misericordia Yo tengo Pero cuando Tú ves Una persona Que ha caído En adulterio 15, 17 veces Se ha robado El dinero De la iglesia No le ha sido Fiel a su esposa Es un hijo Del diablo En todo el aspecto Yo podré Tener misericordia Para ver Si se destruye El cuerpo Y Dios Alcanza el alma Pero ponerlo Otra vez Como pastor Are you kidding me No estamos Volviendo locos Misericordia Puedo yo tener Pero Con que Cachaza Espiritual Es capaz Ese hombre De pararse En un altar Y decir Este es un altar Santo Para Jehová Gente que tiene Un cuco Metido en la casa Gente que todavía Es rebelde Loco No debe No puede Tocar las cosas Santas De Jehová Nosotros no Vinimos del cielo Tenemos un montón De personalidades Locas Mi papá No era Billy Graham Nosotros no nacimos En hogares Que era todo Oración 24 horas al día Y tenemos un montón De huellas dolorosas Pero tú no puedes Permitir que los dolores De la vida Te hagan un rebelde O te hagan una persona Que es indomable Que te hagan una persona Pecadora Y después pararte Delante del cielo Como se paran Algunos sinvergüenza Delante de los jueces Es que mi papá Me golpeó Por eso yo maté A este La unción Del Espíritu Demanda Gente obediente Gente que es capaz De cortar los ídolos De su hogar De su vida personal Y hacer un altar Para Jehová Si yo no voy a entender Y se lo voy a decir claro Se lo puedo decir claro No me trates de vender Un cristiano Que gastaba 300 dólares En cocaína Y ahora no diezma Please do not try that No me trates a mi De vender un cristiano Que vendía Tupperware Y ahora no puede Predicar el evangelio No me trates a mi De vender un cristiano Que trabajaba Y le era fiel A un jefe Por 3 pesos la hora Porque le llenaba Porque le llenaba el estomago Y ahora es un rebelde Con su pastor Do not try that With me No me trates a mi De vender un cristiano Que 3 veces a la semana Se emborrachaba Con sus amigos Y ahora no puede Poder ir a una célula You must be kidding me man Y las iglesias están llenas De gente así Las iglesias están llenas De gente Borrachos Que borrachos Se subían en una mesa A bailar lambadas Y que iban a un karaoke Y hasta se desnudaban Para cantar Y ahora no pueden Cantar en la iglesia O no pueden Levantar la mano O no pueden Danzar delante de Dios O no pueden Bendecir a Jehová Si nosotros vamos a tener Que cambiar nuestra mente Yo conozco Hombre con vicios Donde gastaban Literalmente Miles de dólares En prostitutas Y ahora tienen problemas Para diezmar Are you kidding me? Are you serious? No, tu quieres Atacarme por eso Y decir que yo soy un loco Ese es tu problema Pero de que tu tienes Que llegar a un momento De comprender Que esto es una doble vida Y que eres un hipócrita Lo tienes que hacer A cual sería Mi ardil Para decirte esto No es condenarte Es decirte que Aunque Gedeon Lo pensó mucho Aunque tuvo temor En su corazón El lo hizo Si tu sabes Quién es que mantiene A la gente Y le dice Toto No te metas en eso No te metas tan profundo En las cosas de Dios No, 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 no. Quédate como una gente que va a una célula por 75 años Pero nunca tengas una Porque así es más fácil Así no tienes que comprar galletitas Nosotros estamos supuestos a ser un segundo altar para Jehová Nuestro primer altar es salvación Nuestro segundo altar Es conversión Termino con esto Yo cité hace un momento el que está en Cristo una nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Estas son dos cosas diferentes El que está en Cristo una nueva criatura es Es el nuevo nacimiento y sucede automáticamente El primer día en que tú levantas el primer altar Pones tu corazón Y el Señor se revela a ti como el Dios de paz Y tú haces la paz con Dios De ser un enemigo de la cruz ahora viniste a ser partícipe de la cruz Pero el segundo altar Es lo que dice luego Cuando las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Allí es donde tú tomas la pornografía Donde tú tomas el dinero que tú te bebías en Johnny Walker y lo pones en ese altar Donde tú tomas toda relación que te alejaba de Dios y lo pones en ese altar Los vicios de robar y lo pones en ese altar La ganga a la que tú tomas en ese altar Y lo quemas y le dices Dios mío Aquí está mi vida en un sacrificio a ti Ahora Tú eres el Señor de mi vida Iglesia Es tiempo de elegir el segundo altar a Jehová En un momento Edeón tiene ese encuentro Y le llama a ese primer altar Shalom Donde él establece paz con Dios Donde él tiene una relación con Dios Ofra era el lugar de este altar Y Ofra quiere decir Servatillo o siervo Que era un animal de sacrificio ¿Sabes por qué no se menciona en el primer altar de Gedeón? ¿Cuál fue la ofrenda o cuál fue el animal que él sacrificó en el altar? Porque lo que Gedeón puso en ese primer altar fue su corazón Y el primer sacrificio que tú Lo primero que tú le das a Dios Cuando el Señor te encuentra Y debo decirte una cosa muy importante Hay mucha gente que dice Oh Cuando yo encontré a Jesús Él no estaba perdido Tú estabas perdido Él fue el que te encontró a ti Él te eligió a ti Él te encontró en tu peor momento Y lo convirtió en un momento glorioso Y lo primero que tú le das al Señor Cuando Él te encuentra Es tu corazón Por eso ese primer altar no menciona que tipo de animal se sacrificó en holocausto Porque Gedeón mismo se convirtió en ese sacrificio El día en que tú tuviste un encuentro con Jesús La persona que tú Y que ha sido nacido de nuevo Y que ora y entiende que Dios le ama Pero hay un problema Y es que esa misma noche Dios le dice Gedeón Dime papá Tú eres mi rey Mi Dios Aleluya Alabín, Alabán, Alabín, Bombán Jehová, Jehová Aquí estoy Señor ¿Qué quieres? Usted ha visto a la gente cuando está en el primer amor Lo contento que está Y antes de que Dios hable Le dice Lo que tú quieras Como tú quieras De la manera que tú quieras Aquí estoy papá Y esa misma noche Él no esperó 20 años Él no esperó 30 años Esa misma noche Que Él le da salvación Esa misma noche Que Él se revela a Gedeón Esa misma noche Que sus penas y su lamento Fue transformado en baile Que Él fue roto del yugo del pecado Que Él fue liberado Para adorar a Dios Dios le dice Y te voy a decir una cosa El primer altar Vino de la voluntad de Gedeón Pero el segundo altar Vino de la voluntad de Dios El primer altar Dios No se lo pidió Murió Y nació una nueva criatura Hay alguno aquí que puede entender Que el que está en Cristo Una nueva criatura Es Las cosas viejas pasaron Y aquí Todos son hechas nuevas Tú no eres la persona Que eras antes Tú eras el ciego Bartimeo Pero ahora eres el hombre Que recibió la luz Ahora eres la mujer Que fue encontrada por Dios Ahora eres una nueva criatura Creada no por voluntad De hombre Sino por voluntad De Dios Ese fue el primer altar De Gedeón Es un altar Que simboliza salvación Es un altar Que simboliza Paz con Dios Es un altar Que simboliza Nuevo nacimiento Es un altar Que simboliza Vida eterna Es un altar Que simboliza Lo primero Que acontece Entre un hombre Y Dios El problema Que tienen La mayoría De los cristianos Es que hay Un gran porcentaje De la iglesia Cristiana Que ya Ha hecho Este altar Y que tiene Una relación Con Dios Y edifica Altar A Jehová Tu Dios ¿Quién era el Dios De Gedeón? Jehová En la cumbre De este peñasco En el lugar Conveniente Y tomando El segundo toro Sacrificalo En holocausto Con la madera De la imagen De acera Que habrás Cortado Yo voy a hablarles A ustedes En este día De los dos Altares De Gedeón Levanta tus manos Al cielo Padre en el nombre De Jesús Gracias por tu presencia Por el poder De tu santo espíritu Y por la gloria Con la cual Visitas nuestra generación Espíritu santo Dependemos Absoluto Y totalmente De ti Y queremos Que en este día Tu gloria Sea manifestada A tu pueblo Y por lo tanto Humildemente Clamamos Para que así sea En el nombre Poderoso De Jesús Glorificate Señor En medio De tu iglesia En el nombre De Jesús El que lo crea Diga Amén Amén Y Amén Dale un fuerte Aplauso al Señor Siéntate un momento Por favor En jueces Capítulo 6 Versículo 24 Gedeón Tiene un encuentro Con Dios Y es conocido Por Dios Mientras Él Conoce A Dios Él tiene Un auténtico Encuentro Una revelación De su presencia En el versículo 23 Dice claramente Que el Señor Le dijo lo siguiente En nuestro texto Y no te muevas De ese pasaje Dice Pero Jehová Le dijo ¿Quién le dijo? Paz a ti No tengas temor Porque no morirás Y esto es un símbolo De lo que acontece Cuando tú vienes A Cristo Cuando tú vienes Al Señor Tú tienes un encuentro Con Dios Dios es revelado A ti Él te da la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Él establece Paz con Dios Y sabes Cuál es el resultado De eso Que tú no morirás Yo no sé Si tú me entiendes Pero yo voy a vivir Eternamente Para la gloria De Dios Mi nombre Está escrito En el libro De la vida Esa persona Que está a tu lado Muy probablemente Nunca morirá Y no estoy hablando De una muerte física Estoy hablando De una muerte eterna Nosotros viviremos Por los siglos De los siglos 70 trillones de años Este pastor Va a estar danzando Delante del trono De Jehová Para la gloria De Dios Porque vamos a reinar Con Cristo Por los siglos De los siglos Hay alguien que pueda Decir amén